Para este ejercicio usaremos frases del Hoponopono para ayudarnos a elevar esa vibración. Divinidad sana en mí, borra, corta, libera esas memorias erróneas, memorias dolorosas, que están creando este dolor que veo, este problema que veo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Divinidad sana, limpia, corta, esas memorias que están generando esto de afuera que me causa dolor, esto de afuera que me causa incertidumbre, esto de afuera que me causa un problema, esto de afuera que me causa confusión, esto de afuera que me causa malestar. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Por favor, perdóname. Lo siento. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. 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 Gracias por mostrar todo esto ante mí y darme la oportunidad de sanar esas memorias erróneas que hay en mí que lo generan. Gracias. 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 Te amo. 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 Te amo Te amo, te amo. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Gracias, 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 gracias. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Gracias, 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 fuente perfecta. Gracias, 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 fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Muy bien, muy bien. Déjame en los comentarios cómo te ha ido con la práctica y qué temas te gustaría que trabajáramos en la próxima meditación. Recibe un fuerte abrazo de tu amigo Jaume Roca.